¡Hola! ¿Qué tal? Queridos amigos y amigas de Código Facilito, sean bienvenidos a un episodio más de su programa favorito, Código Facilito Responde. Estoy aquí de nuevo con mi amigo Jorge de CódigoProgramacion.com y el canal de YouTube XYMind. Bueno, tal vez no es su programa favorito, pero es un programa por lo menos que ven aquí en YouTube. Y en esta ocasión vamos a hablar de razones para no trabajar desde tu casa. Porque sabemos que muchas personas de lo que ven tienen el perfil de diseñador web, programador, de aplicaciones, lo que sea. Pero el punto es que las cosas que hacemos se dan mucho para ser freelance, que es trabajar en tu propia cuenta o tener tu propio negocio. Y generalmente esas cosas nos llevan o los llevan a trabajar desde su casa o no tener una oficina o un lugar de ir. Y bueno, eso se ve muy seguido como lo mejor, ¿no? De que ya no tienes que ir al trabajo y de que vas a trabajar desde tu casa y todo va a ser genial. Va a haber ponis bailando. Y bueno, el punto es que queremos decirte por qué no está tan chido trabajar desde tu casa. Y bueno, en la segunda parte del video veremos razones por las que sí está muy chido trabajar desde tu casa. Vamos a ver los pros y los cons. Exactamente, pero la gente generalmente nada más se enfoca en los pros. Así que nosotros vamos a empezar por los cons, porque somos muy rebeldes, no se crean. Pero bueno, Jorge, ¿por qué no es bueno? ¿Por qué no? Empieza a comentarnos. Muy bien, ¿por qué no trabajar desde casa? Pues, bueno, yo creo que la primera razón de por qué no es bueno trabajar en casa es porque cuando tú trabajas en casa tienes muchas, lo que yo llamo, distracciones. Si eres como yo, que vives en un departamento con otras dos personas y nada más tienes como un cuarto así y todo el mundo está ahí. O vives, no sé, con diez personas y no tienes así como que tu propio espacio. Cuando tú estás en la casa generalmente pues sucumbes a muchas distracciones. Tienes gente, tienes el ruido que hace la gente, tienes, ¿qué más? Tienes así como que de pronto, no sé, tienes un Xbox, un Playstation, te dejas de trabajar por jugar. Yo creo. Sí, no, y deja tú, o sea, tienes todas las distracciones que tienes en tu casa, o sea, simplemente, no sé, estoy volteando a ver y tengo aquí de que, no sé, el teléfono, tengo este, cualquier cosa, libros, o sea, cosas que digo, voy a arreglar eso, no sé, mil cosas. Tu cama, o sea, te puedes acostar, ¿no? No, la cama. Yo a veces me da sueño y me quiero ir a dormir. Exactamente, y esas cosas, en tu trabajo, oficina, pues obviamente no tienes una cama, bueno, depende de dónde trabajes, ¿no? Pero generalmente no tienes una cama. Sí, o sea, es bien extraño, pero no puedes, es muy difícil ser productivo. La verdad es, o sea, mis respetos para la gente que lo hace y de hecho es un buen momento, queremos recomendar una aplicación que se llama Chains.cc. Ahí va a aparecer, este, y abajo va a estar el link. Es una aplicación de productividad, básicamente, no, nos están pagando, eh, por esto, pero es una aplicación, eh, me la recomendó mi novia y, este, básicamente lo que hace es esto. Tú la descargas, o, bueno, no, es por internet, perdón, creas tu cuenta y estoy viendo aquí, ¿no? De que tienen como ejemplo, vas poniendo de que tus metas o lo que quieres hacer que no puedes lograr, ¿no? Dice que leer un libro, comer saludable y aquí puedes incluir lo de tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, trabajar una hora en este proyecto, dos horas de freelance, por poner un ejemplo, ¿no? En tal proyecto. Y cada día tú vas dando click o, digamos, poniendo como un check, este... De lo que hiciste. Ajá, por ejemplo, si en el día uno leíste el libro, este, trabajaste en ese proyecto, pero no trabajaste en el otro, bueno, no le pones, este, que llenaste ese, ¿no? Pero se ve muy padre porque cuando ya tienes, este, varios días, vas haciendo como una cadena. Entonces eso te impulsa y aparte de la aplicación, lo estaba comentando a Jorge que te recuerda, ¿no? Que no te logueaste de que un día y te dice, hey, llevabas 15 días y ya no te logueaste, eh, no sé qué, ¿no? Entonces, pues yo, este, se lo acabo de mostrar a Jorge, ya la voy a empezar a usar. Mi novia, pues ya lleva este rato usándolo y me dice que sí le funciona, entonces va a funcionar. Y, este, pues se la recomiendo, este, bastante. Y, este, otra cosa, a ver, ¿qué otras razones para no trabajar desde casa? Sí, ok, este, obviamente cuando tú trabajas desde casa, y esto pasa, no pasa con todo el mundo, pero es algo que se da muy comúnmente, es que en la casa no tenemos un ambiente establecido como de oficina. Entonces, cuando tú estás en el trabajo, yo, por ejemplo, que voy a mi trabajo, entonces yo llego y tengo ahí un cubículo, y, pues ahí llego, voy a una sala de juntas, y ahí estoy trabajando y normalmente es un ambiente donde tú sabes que tienes que trabajar. Y, entonces, eso aumenta tu productividad. En la casa tienes, o sea, es más difícil porque normalmente no tienes eso, o sea, a menos que tengas de que un cuarto haya apartado y sea exclusivamente para eso, pero, o sea, seas, no sé, si tú eres un padre o padre de familia, probablemente tienes hijos, este, que a veces te interrumpen, o de pronto, no sé, tu novia te interrumpe y no te deja trabajar, ¿verdad? Ojalá no vea esto mi novia, pero bueno. Este, o sea, hay un ambiente donde de las mismas distracciones no, o sea, es más difícil crear ese sitio donde, que crea ese ambiente de trabajo. Entonces, tú tienes que saber lidiar con eso y eso no es fácil. O sea, como dice Alex, muy poca gente, o bueno, no todos tenemos la facilidad de hacer eso. Claro. Y, este, empiezas a hacer actividades y luego, pues, ¿qué te pasa? Que tú sabes de que trabajando y dices, ah, pues, este, ahorita recibo y vas y te pones a hacer otra cosa. O sea, ver la tele. O estás trabajando y prendes la tele y como no hay nadie que te diga que no puedes prender la tele, pues, tú la prendes y te estás trabajando y el sonido te perturba y luego no trabajas bien, tardas más. Este, sientes que tienes menos actividades, es como una sensación que tienes que dices, ah, luego sale. Y realmente, pues, eso es complicado. Sí, la verdad es un reto muy grande poder dominar eso y, en realidad, ser productivo. Este, y hay, bueno, hay muchas cosas como la aplicación que les recomendamos ahorita. Pero sí, creo que es muy importante lo que comentabas, Jorge, de tener como un área, igual y no tienes los recursos, o bueno, ya no los tenemos, de construir o tener un cuarto especial para tu trabajo. Pero la verdad, al final de cuentas, yo creo que sí vale la pena invertirle en eso, ¿no? Porque yo tengo, por ejemplo, un, de hecho, es mi primo, este, que tiene, es freelancer, ¿no? De hecho, programador en Ruby. Y él, este, pues, le da muy bien, pero decidió, este, tener una oficina. O sea, se, se compró como, como pagar una renta más, pero de una oficina. Y le, pues, le ha funcionado muy bien. Y aunque tiene ese, bueno, digamos, mucha gente dice que no, pues, ¿para qué? O sea, no lo necesitas, estás en tu casa, ¿para qué te compras eso? Sí. Pero es impresionante cómo te cambia la mentalidad, o sea, de que ahora te tienes que despertar temprano, 7 de la mañana, irte a la oficina, tienes ahí todo. Y aparte, pues, puedes recibir clientes, tiene más beneficios, ¿no? Pero es más, como que al principio no te das cuenta, pero ya que lo estás viviendo en carne y hueso, te das cuenta de que sí es algo, este, muy valioso. Y otra cosa que me acordé ahorita, que tenía como anotado para este video, es que como que no tiene mucho que ver con esto, pero la postura, o sea, de que a veces en tu casa estás como que trabajando en tu cama, estás como que tu columna le estás haciendo pedazos, ¿no? Eso suena como algo, pues, muy leve, pero también es otra cosa que en el trabajo no puedes estar en una silla reclinable. De nuevo, depende de dónde trabajes, ¿no? Hay de todo, pero, híjole, está... Sí, es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado y como a los dos nos gusta mucho, este, pues, todo esto, quisimos hablar de esto. Y no sé si, Jorge, sea un buen momento para pasar ahora a los pros. Ah, claro. Y antes, este, antes de pasar a los pros, queremos, este, agradecerle a nuestro patrocinador de este mes, que es D4Reality. Si han estado viendo los episodios, más o menos saben de qué se trata, pero si no, es una escuela que tiene, este, cursos de todo lo relacionado con tecnología, de cualquier lenguaje de programación. Sí, yo... Sí, Photoshop, como dice Jorge de diseño. Inician cada mes y están en todo México las sucursales. Ahorita tienen un concurso de fotografía que están rifando, este, bueno, Jorge me comentaba ahorita unos viajes. Sí, un viaje a Cancún, todo pagado. Si mal no recuerdo, pues, sí es más de un fin de semana, creo que son cuatro días. Sí, y allá vas a poder tomar un curso de D4, y además de eso, pues, tienen diferentes premios para el lugar, no solo para ese que va a ser primer lugar, sino para los que siguen después. Va a haber también cursos gratis, si ganas, claro. Claro, entonces, bueno, toda la información va a estar abajo en el video. Si viven en México, les interesa todo eso, se los recomendamos altamente. Y bueno, gracias, D4. Ahora, Jorge, vamos a los pros. Momento de confesiones. Dijimos todas las cosas malas, pero en realidad es lo mejor trabajar desde tu casa. Seamos honestos. Yo te confieso, mira, al menos en mi caso, mira, yo vivo en Ciudad de México, y, o sea, todos los pinches días, perdónenme la palabra, pero todos los días, hago, o sea, pierdo como dos horas y media en lo que voy y llego del trabajo. O sea, hago una hora, puedo hacer hasta una hora y media en llegar a mi trabajo, y luego una hora y media en regresar. Hubo un día que hice cuatro horas en regresar en el trabajo, y eso es tiempo perdido. O sea, es tiempo que nunca más voy a recuperar y que yo quisiera, no, quisiera trabajar en mi casa para no tener que hacer eso. Sí tiene sus pros, o sea, yo que voy todos los días de trabajo y conozco gente que hace, a menos en esa ciudad que es un infierno, hay gente que hace dos horas y media para llegar al trabajo y dos horas y media de regreso a su casa. Entonces, por ese tema, ese tema es más como que del traslado, pero es tiempo que tú estás perdiendo, y que esas horas pueden significar una hora más de sueño, pueden significar una hora más de trabajo, o cosas que a ti te gusten hacer para ti, que ya horas ese tiempo ya no trabajaste, entonces ya tienes una hora más libre. Y que también cuando trabajas en tu casa, yo creo que algo muy importante y que le gusta mucho a la gente es que eres tu propio jefe, porque tú administras tu tiempo y tú decides cómo haces las cosas, si manejas un negocio tú eres prácticamente quien manda, y tú puedes estar desde tu casa y tú puedes en tu casa, pues ahora sí que hacer todas las actividades que requieres para que tu negocio siga funcionando. Entonces, yo les confieso que a mí me gustaría trabajar en casa. No, sí, como dice Jorge, o sea, yo, bueno, ahorita ya les he comentado. Porque tú tienes... Bueno. Bueno, sí, se está recortándome un poco la internet. Sí, se cortó porque pensé que vayas para hablar. Bueno, este, bueno, ¿me escuchas? Bueno, bueno. Sí, sí, todo bien. Ah, sí, perfecto. Este, bueno, nada más para complementar lo que estabas comentando, sí es lo mejor ser tu propio jefe, habiendo estado, bueno, tenía experiencia también trabajando para, digamos, un trabajo estándar, donde tienes un jefe, este, y ahorita trabajo yo como, digamos, en negocios propios por internet, y, bueno, este, digamos, este, la mitad del tiempo estudio y la mitad del tiempo trabajo, pero sí es muy chido ser tu propio jefe. Y, bueno, ya hablamos de todos los contras, de todas las cosas, que generalmente es como, no son contras necesariamente, pero son, este, digamos, limitantes. Son como puntos que tienes que saber tratar bien. Exactamente. O sea, que tienes que saber manejar. Y si tú lo sabes manejar, realmente puedes obtener muchas cosas buenas. Exactamente, esa es la clave, o sea, si logras, digamos, son cosas, este creo que es el punto clave, Jorge, son cosas que puedes trabajar y superar. Exacto. Y, en cambio, lo del trabajo no es como que puedas quitar a tu jefe, ¿no? O sea, digo, son cosas que así son. O sea, la verdad. Y, bueno, también hay otros beneficios del seguro y todo, mil cosas que ya sé que nos van a poner en los comentarios de que tienes de ventajas de salario asegurado, mil cosas, ¿no? De tener un trabajo. No estamos diciendo que es malo, o sea, de hecho, pues mucha gente yo creo que quiere tener un trabajo, ¿no? O sea, no queremos que se vea, bueno, no quiero que se vea de esa manera el video. No, no estamos llamando para nada. Que no me escuchen mi jefe diciendo esto y ver el video aquí porque luego me ocurren. Bueno, sí, este, es nada más, digamos, como el sueño así de que, no, pues querer trabajar en tu propio negocio, ¿no? Creo que, si no es que, bueno, no todos, no quiero generalizar, pero muchísima gente queremos trabajar en algo propio, tener un negocio, algún proyecto, algo, y de eso poder vivir, ¿no? Porque al final de cuentas estás haciendo no nada más, más o menos lo que quieres, sino exactamente lo que quieres hacer. Exacto, tienes esa libertad. Sí, 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 exactamente, la libertad, pero no tienes un jefe, entonces te vuelves menos productivo, menos dinero, entonces... Claro, ahora también con esto no queremos decir de que freelancer es la solución a todo, ¿no? O sea, hay cosas que a veces funcionan, a veces no. Y, bueno, yo lo pienso desde mi punto de vista, que, o sea, a mí me gustaría, pues, así de que de pronto tener mi negocio, y yo trabajar desde casa y ese tipo de cosas, pero, o sea, igual y al mismo tiempo, de pronto tener un trabajo de medio tiempo, así normal, o sea, que yo pueda dedicar la mitad del tiempo, no sé, me voy a dar clases a una universidad o algo así, no sé, eso sería chido. Claro. Pero la otra mitad del tiempo, pues, yo hago lo que yo quiera y, pues, yo administro de que mi negocio... Ahora, si tú trabajas, y lo que comentabas, o sea, no, si no están de acuerdo, pues, está bien, o sea, un trabajo tiene de que muchas ventajas, tienes, este, de pronto más prestaciones, en el caso de algunos países tenemos lo que son un seguro médico, hay países donde esto no es obligatorio, pero hay países donde sí, este, y tienes un salario que está seguro, que te van a pagar todos los meses y que tienes un ingreso seguro. Cuando eres freelancer, tus ingresos, pues, obviamente son, y trabajas desde casa, obviamente. Claro. Tus ingresos no necesariamente siempre son el mismo, entonces tienes que saber administrar esa... Ahorita, ahorita que comentabas, Jorge, mi hermana está en esa situación exactamente, ella tiene medio tiempo un negocio propio y medio tiempo da clases, o sea, en dos universidades, y, bueno, pues, eso como que también te ayuda a tener un balance, que está bastante chido. Y también ahorita me faltó aclarar, más bien lo que hago es medio tiempo estudiar, medio tiempo freelance y medio tiempo trabajar en mis proyectos, entonces es como... Son tres mitades, o sea, trabajas... Tres, sí, eso. Son 36 horas al día. Sí, entonces, este, también es más difícil administrarte, bueno, es, no es blanco y negro, o sea, es el punto del video, hay... y puede ser que depende de tu situación, te conviene más tener un trabajo seguro, o también, porque es muy arriesgado, o sea, invertir en un negocio, necesitas dinero, y es... he sabido en muchos casos donde no funciona, entonces... Sí. Hay que saber equilibrar los sueños con la realidad. Sí, obviamente, tienes que trabajar para conseguirlo. Claro. Yo personalmente creo, y también quería dar mi opinión, seguramente algunos concuerdan, otros no. Yo creo que lo ideal es que comiences con un trabajo seguro, y no dejes tu trabajo hasta que tengas... o sea, si quieres lograr esto de que trabajar en casa y estar de freelancer, o tener tu negocio, cosas así, o sea, no dejes tu trabajo hasta que estés totalmente seguro que lo del freelancer y esto de estar en casa te va a funcionar, este... porque, o sea, en mi opinión, ¿qué pasa? Que si dejas tu trabajo y luego no te funciona, pues entonces eso sería muy malo. Entonces, sí hay que ser arriesgado, pero siempre moverse con lo más seguro posible, este... y bueno, pues es la decisión de cada quien yo nada más doy una opinión. Claro. No, no sé si estoy de acuerdo. Este episodio de Código Facilito tuvo así como que empezó así serio, luego se puso así muy intenso, y ahora está como que más triste. Sí, sí, sí. Tuvo todas las emociones, así la montaña rusa, ¿no? Este... muy bueno, muy bueno, muy buen episodio. Pues nada, o sea, yo la verdad es... creo que dije todo lo que quería decir y me interesaría mucho, especialmente en este episodio, siempre les pedimos comentarios y todo, es muy importante, pero en este episodio, creo que Jorge concuerda conmigo, nos interesa mucho, o sea, que nos dejen su experiencia, muchos yo sé que estudian, por ejemplo, ahorita, pero si todavía no están en esta situación, ¿qué les gustaría, o sea, cómo les gustaría que fuera su futuro, digamos? Y si ya estás trabajando... O cómo se lo imaginan. Ajá, cómo se lo imaginan. O cómo se lo imaginan. Exactamente, y si ya están trabajando, o si ya son freelance, o lo que sea, en verdad, por favor, déjenos un comentario contándonos su opinión y más que nada su... su estado actual, o lo que están haciendo, ¿no? Se los agradeceríamos muchísimo. Y, este, Jorge, no sé si tienes algunas últimas palabras. Ah, bueno, sí, ahora también quería comentar, este, hay unos trabajos que son así como que te contrata una empresa, y nada que ver con freelance, porque tú te has contratado, pero son trabajos home office. Entonces yo creo, no he tenido la oportunidad de tener un trabajo así. Mi novia sí tuvo un trabajo así, haz de cuenta que ella la contrató una empresa, y, este, y entonces había días que estaban en la casa, había otros donde iba a la empresa, entonces así, y a mí me parecía que eso estaba muy chido. Ok, comentario. Porque es como que es seguro, pero estás en la casa. Ok, ah, sí está chido esa, ¿eh? Sí, sí está chido. Entonces también, si tienen un trabajo así, también dejen sus comentarios, ¿qué opinan? Sí. Y, ya, yo creo que eso sería todo. Muy bien, pues lo de los comentarios, y no olviden seguirnos en Twitter, abajo van a estar, bueno, ahí aparecen las arrobas, si quieren preguntar cualquier cosa, y gracias por ver. Sí, gracias. Gracias. Te voy a asignar. Ah, bueno, este, sí, y nos vemos en el otro episodio. Ya revelamos las horas de grabación de estos episodios. Gracias. Sí, ya está. Bueno, un saludo. Chao. Chao.